Estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina 103.9 Leo, muy buenas tardes, bueno, gracias por invitarnos Bueno, han entregado nuevas camisetas a la chica de Mercedes Hockey Buenas tardes a usted y a todo el equipo, ¿cómo les va? Sí, sí, nosotros lo habíamos encargado hace un par de meses Y bueno, gracias a Dios esta semana llegaron las indumentarias Así que bueno, los chicos están contentos, son re bonitas, son bonitas las indumentarias Pero sí, todo sacrificio de ellas, ¿no? Está bien, bueno, contame cómo va el partido, cómo se están enfrentando en este caso Y en un día tan lindo, ¿no? Sí, la verdad que sí, como yo les había comentado ayer Bueno, hoy estamos jugando contra Mitre, vamos ganando una cero Pero todavía el partido no terminó, estamos en entretiempo, está para empezar el tercer cuarto Y sí, la verdad que estamos en invierno, ayer hacía calor, hoy también un día de verano Y así se enferma uno, ¿no? Sí, se enferma y también, bueno, se puede disfrutar, en este caso de hockey Aquí en el club, en el lago, ¿no es cierto? Tan lindo Totalmente, bueno, nosotros somos Mercedes Hockey Y la verdad que sí, se puede disfrutar de un día muy lindo de hockey Así que por lo menos, como les digo, el partido es muy lindo, muy interesante Así que pueden venir y acercarse a jugar cuando quieran Bueno, ¿cómo ven a las chicas en este momento que están disputando este torneo? Bien, la verdad que es la primera vez, como lo dije en alguna entrevista, que jugamos en la A Y son partidos difíciles, por ahí nos toca jugar con Juventud Nos toca jugar con Gepu, con Los Cerros Y son equipos que son durísimos Pero analizándolo personalmente, creo que venimos haciendo, más allá de los resultados, ¿no? Venimos haciendo una buena campaña Bueno, en este momento, ¿con quién están jugando, Leo, las chicas de Mercedes? Con Mitre, con Mitre de San Luis Mitre de San Luis, ¿cuál es el equipo más fuerte que tiene San Luis, por ejemplo? Y en estos momentos son varios, qué pregunta difícil que no sea Los Cerros, Juventud, sí, son los que están peleando, liderando la punta en este momento Así que ellos tienen un equipo bastante fuerte Bueno, hoy se está disputando este hermoso encuentro Con un buen clima Y bueno, ¿qué se viene de acá al más, Leo? Y bueno, ahora el entrenar, seguir trabajando como corresponde Y el próximo fin de semana está el encuentro formativo, el segundo acá en Pedernera Así que creo que se va a desarrollar acá, si no me equivoco En el Sintético de Arena del Parque Costanero, Río Quinto Y bueno, y nosotros el fin de semana que viene ya no jugamos Pero después, el 17, nos toca jugar contra Fraternidad, allá en Justo Ara Bueno, Leo, muchísimas gracias Y gracias por avisarnos Bueno, chicas, mostramos la camiseta, ¿les parece? ¿Eh? Bueno, están muy lindas las camisetas Bueno, felicitaciones Bueno, vamos a pasar un poquito el nombre, si no después Bueno, ¿tu nombre? Yoana Romero Yoana Romero, ¿el tuyo? Dale ¿El tuyo? Ortiz Camila ¿El tuyo? Adela Adela, ¿y tuyo? Chisela Benítez Quiroga Milena ¿Cómo? Quiroga Milena Quiroga Milena Benítez Sofía Benítez Sofía Magalibritos Bueno, muchísimas gracias, chicas, muy amables Bueno ¡Legamos, chicas, no se queden! Seguimos informando a través de la Fan PDF en Melatina Les comento Estén viendo la programación Porque a las 16 horas Va a pasar algo muy importante Para algunos aquí en la ciudad de Villa Mercedes No se desenganche de la señal 16 horas Estén atentos De lo que vamos a tratar De mostrar a través de la Fan PDF en Melatina Muchas gracias Gracias, Romy Por estar chequeándome el audio Y bueno, y a todo el equipo de Espen Melatina Que sigan pasando un hermoso domingo En familia, por supuesto Muchas gracias